Bueno, al igual que muchísimos de los fans, Margot to Robbie y Will Smith no pudieron aguantarse hasta el 2017 Así que en lo que la fecha llega, ¿por qué no hacer una película con Deadshot y Harley Quinn? Pues queridos amigos, es verdad que Floyd Lawton y Harleen Quinzel se unen este 2015 para traernos esta película de ladrones, estafadores y románticos En Focus Maestros de la Estafa vamos a ser introducidos a Jess, interpretada por la bellísima Margot Robbie Y es esta clase de chicas guapas y coquetas que puedes llegar a conocer en un bar, cosa que sería el peor error de tu vida Ya que en realidad no es solamente una cara bonita, cuando todo esto te esté engañando tú ya habrás perdido tu reloj y tu cartera Porque así es, ella es una artista del engaño, se dedica a robarle y estafar personas, pero un día decide robarle al hombre equivocado Un hombre conocido como Nicky, o Floyd Lawton, o Deadshot, o Will Smith También en sus tiempos jóvenes, conocido como el príncipe del rap Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó Y prácticamente Nicky se dedica al mismo negocio que Jess, solo que él tiene una mayor escala En vez de dedicarse a robar relojes o carteras comunes, él más bien tiene la misión de robar millones Así que ahora conoce a esta chica y reconoce su potencial, y Will Smith será el encargado de entrenarla para enseñarle lo que le falta Lo único que le falta es un poco de enfoque Iniciemos con un bueno ¿Saben algo que yo amo? Es cuando el cine logra glorizar todos los crímenes más grandes de la historia Un gran ejemplo serían Los Buenos Muchachos Una película llena de mafiosos, donde logran hacer el horrible mundo de mafiosos en algo cálido, algo familiar y algo completamente divertido Y Maestros de la Estafa cumple con este punto, ya que aquí entre nos, ser un estafador no es lo más honorable Pero apuesto que un 20% de mi audiencia buscó cómo hacer trucos de carta después de ver la película Bola de estafadores deshonestos A todo el mundo actualmente le encanta que todas las películas sean 100% exactas respecto a la ciencia Por eso todo el mundo está a llorar y llorar sobre Interestelar Tenemos que recordar que las películas son un modo de escapar la realidad Y aunque en el mundo real los estafadores son horrendos y terribles personas En esta película son divertidos y encantadores Y eso está muy bien Por cierto queridos amigos, no sé quién es este sujeto Pero si este eres tú y me estás escuchando allá afuera No pares de actuar Últimamente lo he visto por todas partes Ha estado en la increíble vida de Walter Meaty Estuvo en el sorprendente Hombre Araña 2 Creo haberlo visto un poco en Escándalo Americano Pero este señor llamado Adrián Martínez es genial El tipo no es una cara reconocible Irónico que yo lo haya reconocido Es muy divertido y tiene talento No es muy famoso aún Bueno porque todavía no tiene su propia página de Wikipedia Pero el tipo aunque no sea un jovenazo Si continúa con su carrera podría convertirse en alguien grande O muy probablemente en uno de esos actores que son reconocidos por sus papeles secundarios Pero ¿saben qué? Eso también está bien No sé ustedes pero yo dejé de ser fan de Will Smith hace un tiempo Ha tenido algunos cuantos momentos duros últimamente Sin ningún éxito real tal vez desde Hombres de Negro 3 Conocido por haber rechazado el papel de Django en la famosa Django sin caderas Simplemente porque él no era el enfoque principal Conocido por abofetear entrevistadores Además por estar metiéndonos en la garganta a su hijo Jaden Smith Donde es el Will que yo conocía y amaba Pero de una forma u otra volvió a llegar a mi corazón Will Smith cuando está por sí mismo es realmente bueno Tiene un carisma comparable con el de La Roca Oh si lo dije comparable con el de Dwayne La Roca Johnson Es un buen actor, tiene una gran presencia y sabe cargar una película por sí mismo Y ahora nada más tenían que emparejarlo con la excelente Margot Robbie Tal vez algunos pudieron haber pensado que después del Lobo de Wall Street Margot Robbie se iba a desinflar Todo el mundo la iba a olvidar y tal vez se lo iba a hacer un éxito de una sola vez Margot Robbie ha tenido buena decisión tras buena decisión tras decente decisión Eso me refiero al Lobo de Wall Street, Harley Quinn y Fuckers Tiene grandes protagonistas, también tiene algunos cuantos fallos Casi tan grandes como las estafas que llevan en la película Mi problema principal con este filme fue el ritmo Un ritmo un tanto caótico Ya que al inicio comenzamos bastante rápido Somos introducidos inmediatamente a Will Smith y Margot Robbie Y son emparejados como intereses románticos demasiado rápido Ya una vez que son enganchados podemos tomarnos el tiempo suficiente Para desarrollar una relación verdadera Y durante la primera mitad de la película llevaban algo bastante sólido Hay unos momentos increíbles Falsos, exagerados e imposibles Pero tan entretenidos Las estafas son grandes y complicadas Y realmente fue una parte genial de la película para ver Pero después de eso tenemos un salto en el tiempo Y todo se torna más lento Olvidamos la base de la película Las estafas y los engaños quedan en segundo plano Para enfocarnos más en el romance entre Margot Robbie y Will Smith Un romance donde afortunadamente Si hay química Lo que me emociona para el escuadrón suicida Pero es un romance que no tiene la mejor escritura Yo sé, yo sé lo que dije Que no todo tiene que ser completamente realista Pero todas las cosas tienen un límite Tampoco hay que pasarse Y al final de esta película es tan seco Y no satisface a nadie Maestros de la estafa cuenta con varios giros Es como si hubiera un festín de algunos cuantos grandes giros Y unos cuantos pequeñitos Llega un momento donde tú te das cuenta Donde demasiado es demasiado Esto deteriora muchísimo el final La primera mitad de la película es genial Una buena química y suficiente romance Para no convertirse en algo meloso Y se enfocan en lo que es la sustancia emblemática de esta película La segunda mitad de todos es cambiado por seguir la historia de romance Y un gran punto importante de la trama se empieza a crear Se desarrolla durante tanto tiempo Que cuando te dan el golpe final Y te revelan cuál era el gran misterio O la gran sorpresa No tiene efecto alguno Y las posibilidades donde tú te lo creas Son de una a cero Además al final de la película Tratan de introducir a este personaje Que es esencial para el pasado del personaje de Will Smith Un intento para agregarle más giros a esta trama Y un intento que fracasó, debo de decir Como conclusión final Focus Maestros de la Estafa Nos da un vistazo a dos protagonistas buenos Los reflectores una vez más están enfocados en Will Smith Y esos mismos reflectores nos demuestran Que Margot Robbie tiene un futuro brillante La comedia está bastante dispareja Pero hay varios chistes que al menos te sacarán una sonrisa Y al uno que otro, una risa El glamour se huele en el aire Pero sobre todo las estafas son prominentes Cuando el enfoque principal son las estafas La película brilla Y es una lástima que todo eso se vea descurricido Por una escritura no muy buena Que digamos Giros y tramas que no eran necesarias Y para hacer planos y concretos Momentos donde no hay nada interesante La película Focus Maestros de la Estafa No es la mejor película que ha salido hasta ahora Pero no es una película atroz Es una película inofensiva De esa clase que imitas a tu familia a ver en el cine Una donde si decides apagar tu cerebro durante un rato Y quieres tener un buen tiempo No es excelente pero no es un horror Y eso es lo mejor de todo Mi calificación final para Focus Maestros de la Estafa Es un 5.9 Ahora queridos amigos Yo tengo una pregunta para ustedes Quiero que me digan abajo en los comentarios Que creen que es lo que debería hacer Margot Robbie ahora Su carrera apenas está despegando Que es lo que opinan ustedes Además me encantaría recordarles que pueden encontrar mi Twitter Y mi Facebook abajo en la descripción Les agradecería mucho que me dieran un like Y que me siguieran Muchísimas gracias por ver este video Y esperen muchísimos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!